Muy buenas amigos, aquí en una partida de Fortnite tratando de mostrarles como funciona con una 8400S aquí estoy en el aire 7 va a no se preciaría pero va a 10 FPS 8 FPS 9 ok si muevo la pantalla hacia otro lado los graficos bajan mucho mas se ve super silente no, aquí los graficos bajan mas pero aún así es impunable vamos a tratar de ir mas rapido hacia el suelo vamos a tratar de que hacia el normal hay 2 FPS bajan a 4 FPS así como se ve no estoy editando ni mas ni nada se ve super super silente aquí vamos a tratar de vamos a tratar de correr hacia una cajita vamos a tratar de correr hacia una cajita va a 5 FPS 4 agarre algo de madera así que vamos a tratar de construir algo para la izquierda vamos a tratar de ir a la cajita a qué vamos a tratar de subir